Yo creo que no, como hablábamos fuera de aire, esto para nosotros es nuevo, es muy nuevo. Yo recuerdo cuando hace tres años atrás que venía Walter Gioni, Carlos Monzón, aquí en la ciudad, creo que alguna vez fuiste hacer una entrevista. Para mí personalmente era muy nuevo, y bueno, uno empezó a seguirlo y ver lo que pasó en la provincia con los diputados provinciales, realmente nos abrió el ojo diciendo que la gente quiere un cambio. La lista que encabezó María Granata, la gente quiere un cambio. Y ahora, bueno, nos convoca esto de las PASO, que es el 11, con esta lista de NOS, que Gómez Cinturión y Cintia Jóton, la pastora Marta después va a profundizar más en el tema, que ella incluso estaba en la lista, sigue estando en la lista, de diputados provinciales, y bueno, y como decimos, para nosotros es nuevo, pero lo que ahora queremos empezar en la acción es con la fiscalización, que esas elecciones se desarrollen de la mejor manera posible. Bien, ¿por qué Marta sigue a Gómez Cinturión y a Cintia Jóton? En primer lugar porque son personas que están a favor de la vida, claramente con una posición pro vida y pro familia. Cintia Jóton ya ha participado como diputada nacional en el año 2007, del 2007 al 2011, ella tuvo su participación, y después, bueno, estuvo en Estados Unidos hasta no hace mucho tiempo, también en unas comisiones, representando a Argentina en la OEA, en comisiones que trabajan con la cuestión de la familia, ¿no? Y realmente nos, desde Amalia Granata, digamos, fue que nos impulsa esto de la defensa a la vida y a la familia, a raíz de todo lo que aconteció el año pasado, que ahora va a ser un año, y vimos que mucha gente se empezó a agrupar, católicos, evangélicos, y aún gente que no profesa ninguna de estas religiones, o de otros creos también, de otros creos, se empezaron a agrupar para defender la vida. Y justamente Gómez Centurión convoca a Cintia Jóton para formar este frente de candidatos a presidente y a vicepresidente. Y es la única lista pro vida completa, 100%, 100%. Hay otras listas, pero los pro vida están a partir del séptimo, octavo y décimo lugar. Sin menos chances de entrar. Exactamente. O para que entre un pro vida, antes entraron siete que están en contra, o a favor del aborto, por ejemplo. La pregunta que se quede maduro es, bien, se debaten estos temas en el Congreso y ustedes se aseguran de que sus representantes tengan posición tomada y los votantes no se sientan defraudados ante este tema. Ahora en la cotidianeidad hay otras. Hay ley previsional, hay ley de tránsito, hay aumento de tarifas, hay no aumento de tarifas, hay que hacer con la economía. Digo, ¿en todo esto también coinciden? ¿Se van a sentir representados los evangélicos? Digo, porque ahí los intereses ya comienzan a chocar. Yo, mirá, desde hace tiempo, aunque no lo hemos manifestado públicamente ni abiertamente, pero desde hace tiempo, en las iglesias venimos trabajando principalmente con valores, con valores, con principios. ¿Qué quiere decir esto? El valor o el derecho a la vida es el primer derecho y el valor más importante que cualquier ser humano puede tener. A partir de ahí hay otras cuestiones, como por ejemplo, una vejez digna, por ejemplo, la familia, el trabajo. Justamente aquí una de las propuestas del Frente Nos, en la candidatura de Gómez Centurión, propone los planes sociales. Nosotros sabemos, esto ya es reconocido. Hay familias que es la tercera o cuarta generación que está recibiendo planes sociales. Entonces, ¿qué propone Gómez Centurión? Que no se dejen de dar o se disminuya o se maneje de alguna manera para que la persona que recibe el plan social tenga una contraprestación de trabajo. Eso dignifica mucho más que recibir y no hacer nada a cambio. Entonces, hay en ese sentido algo que también dignifica a la persona. El saber que sos útil para algo, que todo te cae desde arriba y vos lo recibís y listo. Hay también cuestiones, por ejemplo, para el campo, que siempre estamos ahí con las políticas agropecuarias. Y, por ejemplo, tiene que ser el motor de la economía del país, pero no hay que agobiarlos con cargas impositivas que finalmente te desalientan o desalientan al productor. Por ejemplo, libertad para trabajar sumada a la seguridad jurídica, infraestructura de transporte y crédito para que esto ayude y siga impulsando a Argentina como un exportador y hacerlo bien y hacerlo en primer orden. En cuanto a la salud, nosotros lo vivimos en carne propia en nuestra comunidad. El hospital o los hospitales que dependen del Estado no tienen la infraestructura, muchas veces, no tienen los recursos o los insumos necesarios para prestar un buen servicio a la comunidad. Sin ir más lejos, nuestro hospital no tenemos posibilidad de un parto, por ejemplo. Bueno, pero eso escapa a nuestro hospital, digo, es una política provincial que no se... Pero, bien, para eso... Para eso están los que tienen en su poder la decisión, los diputados, los senadores, tanto a nivel provincial, ahora tenemos seis, con Amalia Granata entraron cinco más, y queremos que a nivel nacional también haya una buena representación de Santa Fe a nivel nacional. ¿Les da ganas, digo, de... Así como van a tener representantes a nivel provincial o plantean tener representación nacional, en tener representantes locales, en participar de las elecciones locales? Yo creo que, como dije, es algo que recién está empezando. Yo, personalmente, como dije, tengo un llamado pastoral, ¿no? Me voy a dedicar y seguir dedicando a eso, pero hay generaciones nuevas que están emergiendo. Tenemos nuestros jóvenes, ¿no? Que lo que uno dice no son, son los jóvenes de hoy. Entonces, yo creo que empezar a hacer una plataforma donde quizás el día de mañana podamos empezar, porque como dije hoy, nosotros ya estamos militando, en mi caso hace 20 años estoy militando en una iglesia, la pastora Marta también. Sí, sí, sí. Y la gente que está, a la par nuestra, va aprendiendo. Yo creo que por muchos años tuvimos un concepto diferente de los cristianos, que era solamente, a ver, para aquellos que no tenían de comer, que esto, hoy nos damos cuenta que integralmente tenemos que desarrollarnos, ¿no? Para que realmente podamos alcanzar la plenitud. Yo estos días decía, yo no puedo llegar a entender o creer que Dios creó una persona para que le vaya mal en la vida. Entonces, tenemos que ver, a ver, cuál es la razón porque la persona no se desarrolló y está como está. Entonces, creo que esto va a ser una plataforma de apoyar a los candidatos que están y quién dice que más adelante uno puede llegar a lograr algo localmente. Por supuesto, ya hay, digamos, este año han entrado concejales en otros pueblos, ¿no? Y, como creemos, que van a entrar también diputados. Por ejemplo, en la lista aquí, para la provincia, tenemos una lista de diputados nacionales que va a una pastora, que es Silvia Cataño, que es de San Lorenzo. Tiene una trayectoria extraordinaria. Han fundado escuelas, centros de salud, lugar de albergue para gente de la calle. Está este hombre Volpe, que es también prohibida en Rosario. Después, una pastora de Rafaela, que es médica a la vez. Hay realmente gente muy importante que se ha sumado para ver si podemos aportar el granito de arena para que Argentina sea diferente. ¿Qué significa NOS? ¿Es una sigla o es un...? NOS, no, no es una sigla, es una palabra. ¿Qué es una palabra? Que se refiere al comienzo del preámbulo de la Constitución. NOS, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos, etcétera, etcétera. Entonces, NOS es la primera palabra del preámbulo que pretende congregar, así como en aquella oportunidad congregó a muchas personas representando al pueblo de la nación argentina, congregar a aquellos que estamos con un mismo sentir y un mismo deseo y un mismo objetivo.